¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero... Es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, que no podemos ser discretos. Vemos de vez en cuando, de comparante. Te prometo discreción ante la gente No soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti. Oh, sí. Te prometo no mansearte la camisa. No pedirte más amor, si estás a que brisa. Te contenderé. Lo amame. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de desempuendo, pero amame. Te prometo no dejar ninguna huella. Ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente. Te prometo ser paciente. Te quiero esperar a tu poderes en sangre. Te quiero esperar a tu regreso. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, Me alegre que te enrede, premio, un beso. Y que me amarás. Y que me amarás. Aunque sea de vez en cuanto, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuanto, pero amame Sé que soy muy atrevida al ofrecerle una relación de contrabando Pero me gustas tanto, que me conformo por verte de vez en cuanto Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuanto, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuanto, pero amame So, ¿qué dices?